Lo vimos al comienzo también en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza cuenta con un jardín muy particular y es que está compuesto por plantas que son tóxicas o también otras que pueden llegar a ser perjudiciales para los animales pueden ser peligrosas en caso de que sean ingeridas. Vamos a ver cuál es el objetivo de este jardín. Tenemos aquí lo que es el malherbolario de la Facultad de Veterinaria que simplemente son malas hierbas no son malas hierbas en sí para el campo son malas hierbas para los rumiantes lo que tenemos aquí son malas hierbas para los rumiantes unas porque son tóxicas perfectas porque tienen una torcida fuerte y otras porque su consumo puede dar problemas realmente este malherbolario lo creamos hace un par de años porque nosotros el servicio clínico de rumiantes es un servicio de referencia donde vienen veterinarios con sus ganaderos con sus animales a consultar problemas entonces la toxicología es muy difícil es una de las cosas más difíciles de diagnosticar y cuando viene el veterinario con su ganadero si piensan que hay un problema tóxico venimos aquí aquí buscamos qué ha podido comer en el campo y dice pues parece que había de esta planta y con esa planta ya ponemos el nombre y ya podemos trabajar con ella y orientar el diagnóstico ahora pastores quedan muy pocos antiguos tenemos muchos inmigrantes que desconocen aunque conozcan las plantas tóxicas en África o en Sudamérica cuando han venido aquí se ha encontrado una flora diferente y no conocen entonces tenemos plantas que están en todos los jardines de España lo que es la delfa la delfa con su colorido y muy fácil de criar está en todos sitios y tiene una serie de glucósidos que son mortales te paran el corazón ya es decir son peligrosísimos hasta el humo que cuando las quemas es tóxico pero hay otras muchas que son normales que no son tóxicas para el hombre como pueden ser las malvas que un exceso de consumo la hiedra puede ser también la cebolla el ciclamen son plantas que son normales pero muchas veces el comer una cebolla no pasa nada pero una oveja comiendo cebolla durante meses dos o tres kilos de cebollas sí que puede tener problemas y tener hemólisis y sus glóbulos rojos se rompen ahí tenemos una planta por ejemplo las vinagretas que la gente confunde mucho con el trébol porque tiene tres hojas pero son de forma de corazón esas son tóxicas para el riñón porque producen cálculos en el riñón y se parecen mucho al trébol violeta que también lo tenemos ahí que tiene tres hojas pero no tienen corazón realmente el fin que estamos sacando adelante y nos ha venido muy bien este jardín malherbolario es que estamos haciendo un libro para facilitar todo esto a los veterinarios y ganaderos de todo el Mediterráneo prácticamente es un libro preparado para el que no sabe de toxicología ni de botánica y tiene un problema vienen flores ordenadas ¿cómo? el que no sabe nada por color de las blancas, rojas, azules hojas de las simples a las compuestas cuando estás con una urgencia si están muriendo los animales no puedes estar leyendo 500 hojas necesitas un libro muy práctico muy didáctico en el que en 10 minutos puedas centrar este puede ser mi problema ahora voy a estudiarlo si no, si te lees 500 páginas se han muerto todos los animales